Continuamos con más en TVMX Noticias, vamos con más información del Estado de México. Al establecer que el PRI ha estado en sus 93 años de historia con las causas de México y asegurando que es tiempo de que se le recuerde a la gente, Erick Sevilla, presidente del PRI del Estado de México, convocó a la militancia de Temazcaltepec a la reflexión, al trabajo, al esfuerzo, con un llamado a la unidad por el futuro de nuestros hijos y del país. Con el acompañamiento de la diputada federal Yasmín Jaimes y del diputado local Mario Santana, Erick Sevilla entregó reconocimientos y notas laudatorias para honrar a los militantes que han trabajado con esfuerzo y lealtad por el partido. En este marco aseguró que la del 2023 va a ser una de las batallas más importantes que se va a ganar, no sólo la gobernatura, destacando que como presidente del partido se desplaza por todo el Estado porque la política se hace afuera, en los pueblos, las comunidades, los municipios, visitando, platicando, intercambiando puntos de vista con toda la gente para saber cuáles son sus necesidades. En este evento, en el que también asistió Jaime Barrera, titular de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria, dio la exposición de motivos, estudiando presentes expresidentes municipales y del partido en este municipio, así como Omar Peralta, secretario del Ayuntamiento, en representación del presidente municipal Carlos González Berra, Vicente Flores Escobar, vocal Matlasinca, así como Guadalupe Machado, delegada municipal, y Moisés Sotelo, coordinador regional del Comité Directivo Estatal, Manuel Rodríguez Hernández, presidente del Comité Municipal, y la secretaria general de este partido en esta localidad, Alejandra Aguirre.